La operación del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. El mal gobierno, tal vez el peor de los gobiernos que ha tenido nuestra época cívico-republicana. No quisiera ser ave de mal agüero, pero desafortunadamente sí se presentaba. Viernes 26 de julio, aquí las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos de inmediato. En sesión especial de la Asamblea Nacional celebrada en la Plaza Alfredo Sadel, el presidente del Poder Legislativo y cabeza del gobierno encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sometió a consideración de la plenaria la aprobación en segunda discusión a través de una moción de urgencia, la Ley de Reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En la cita que sirvió para rendir cuentas sobre los seis meses del gobierno interino, el líder de la Alternativa Democrática aclaró que no se trata de una solución mágica para que la crisis que vive el país. Veamos. Hemos hablado de la lucha en cada uno de los espacios, eso sí, y debo decirlo también con responsabilidad, como lo he dicho en todos los espacios. El tiar no es mágico. El tiar no es un botón. Y apretamos y mañana se soluciona todo. Hemos llegado a este punto por lo que hemos narrado, construido, ejercido durante años, no solamente estos seis meses. Esta no es una solución que nos manda para nuestras casas. Por el contrario, nos obliga a salir con más fuerza, a ejercer la mayoría que somos en todos los terrenos. Depender de terceros no es lo que estamos diciendo. Es reincorporarnos plenamente al sistema interamericano. Es atender la emergencia. Es ponerle fin al sufrimiento. Y por eso hablé de todos los espacios de lucha en el cual estamos y estaremos. Sobre este tema, el embajador Milos Alcalá y calificó la medida como positiva por significar el retorno del país a la arquitectura hemisférica. Aunque insistió que no se trata de la solución inmediata a los problemas del país, el diplomático reiteró que esto trae un mensaje claro y es que Venezuela se incorpora a la búsqueda de una opción en la reafirmación de la protección frente a posibles incursiones de fuerzas extrarregionales. No nos olvidemos también que hace algunos años el presidente Chávez en aquel momento rompió con el TIAR porque tenía dentro de la megalomanía el deseo de crear otra estructura militar, que era la Organización del Tratado Atlántico Sur, incorporando también a los aliados del Atlántico en el continente africano, a Bouteflika, que ya no está en el poder, a Gaddafi, que ya no está en Libia, y a otras fuerzas para establecer una especie de OTAN del sur. Eso fracasó porque ni siquiera sus aliados del ALBA quisieron entrar en esa dinámica. Entonces salimos del TIAR junto con países como Ecuador, como Argentina, no, Argentina se mantiene, pero países que han estado dentro de la dimensión del ALBA para sacar a Venezuela fuera del contexto hemisférico. Entonces, vuelvo a reiterar, es importante porque da el mensaje de que hay que reconstruir el tejido hemisférico de la OEA, al igual que ha sido el retorno a la OEA con la presencia de un representante, al igual que ha sido el respaldo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que ha sido entrar dentro de los principios y valores de la OEA en materia de derechos humanos, de democracia y de libertad. Los hijos de quien usurpa el cargo de Primera Dama de la República, Cilia Flores, y otros allegados a Nicolás Maduro, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Como leemos en pantalla, Walter Jacob Yosser Daniel y Joshua Alexander Gavidia Flores, hijos de quien se hace llamar Primera Combatiente, además de Alex Saab, identificado como testaferro de Nicolás Maduro, José Gregorio Bielma Mora, exgobernador del Estado Táchira, entre otros ciudadanos y empresas. La mayoría de estas procesadoras y distribuidoras de alimentos pasaron a engrosar la lista de amonestados por la Nación Norteamericana por vincular con corrupción. Cambiamos de tema. El pasado lunes, 21 de las 23 entidades del país quedaron a oscuras al registrarse el sexto megapagón de este 2019. Pasadas las 4 y 40 minutos de la tarde, millones de venezolanos quedaron a merced de la anarquía y el caos, cuando el servicio eléctrico se vio interrumpido, al menos en la ciudad capital y otros 12 estados del país, este número en ascenso con el paso de las horas. Ante este nuevo blackout, quien usurpa del Ministerio de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, atribuyó lo sucedido a un ataque electromagnético contra la principal hidroeléctrica del país. El gobierno bolivariano de Venezuela informa a todo el pueblo que en el día de hoy, a las 4 y 45 de la tarde, se presentó un evento nacional de interrupción del suministro de energía eléctrica. Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país. Por su parte, el máximo representante de la oposición venezolana, Juan Guaidó, responsabilizó por lo sucedido a la corrupción e incapacidad de Nicolás Maduro. Hemos advertido sobre esta catástrofe humanitaria latente si el régimen sigue secuestrando el poder, escribió el dirigente político en su cuenta en la red social Twitter. Previo a estas nuevas contingencias, en exclusiva para Beneprés, Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Metalmecánica y Profesionales Afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela, explicó las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional y dejó ver las consecuencias que podría traer otro apagón en la nación criolla. En Guri sospechamos nosotros, en función de la producción de Guri, de Macagua y de Caruachi, que debería estar operando aproximadamente un 70-80%, es decir, produciendo unos 9.000 megavatios entre esas tres centrales hidroeléctricas, las duras apenas producen 5.500, 6.500 megavatios. Allí hay máquinas que están dañadas y que se dañaron en la gestión del General Mota Domínguez, uno de los cuatro responsables de la crisis de nuestro sistema eléctrico nacional. Vamos a seguir diciendo, nuestro sistema eléctrico es frágil, es inestable, es vulnerable, cualquier perturbación afecta severamente el sistema eléctrico, que de presentarse una nueva falla similar a la del 7 de marzo, esta va a ser muy difícil que se supere en el tiempo, en un tiempo razonable. Nos vamos a echar muchísimo tiempo porque no tenemos el personal capacitado en la actualidad para acometer esos trabajos. Y lo más importante, no tenemos respaldo en la línea 765, no sabemos qué está pasando con la pica y poda, con el mantenimiento de pica y poda en los canales de servicio de esa línea de transmisión. Yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero desafortunadamente, si se presentara ese tipo de avería, la situación va a ser bastante difícil. Y esta semana también fue noticia la denuncia hecha por el Comando Sur luego de recibir un ataque de un Sukhoi venezolano. Según la versión de la Nación Norteamericana, la aeronave venezolana interceptó agresivamente un avión EP-3 cuando ésta se encontraba realizando una misión que había sido aprobada y reconocía a nivel nacional en el espacio aéreo internacional. En nuestras pantallas, vemos un video difundido en la cuenta oficial de Twitter del Comando Sur. Tras hacer pública esta evidencia, la mencionada institución cuestionó el apoyo militar y responsable de Rusia al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Y en otras informaciones que destacaron esta semana, tenemos que Mauricio Claver Carone, portavoces del gobierno de Estados Unidos, informó que el gabinete de Donald Trump comunicó a Nicolás Maduro que tiene corto plazo para abandonar la presidencia de Venezuela. Como leemos, el encargado para Latinoamérica en la Casa Blanca confirmó a la agencia de noticias EFE que la administración norteamericana ha informado a quienes usurpan el poder en Venezuela a través de personas en quienes Maduro confía que tienen un plazo inmediato para dejar Miraflores si no quieren encarar a la justicia internacional y nuevas medidas de Estados Unidos. Asimismo, dijo que confía en que el grupo de Lima envíe pronto el mismo mensaje al sector oficialista. En los últimos días, se trascendió que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, inició una investigación por negligencia e incumplimiento grave contra la fiscal general de este organismo, Fatoubun Bounsouda. Se trata de una acción surgida como resultado de una denuncia presentada por el ex parlamentario venezolano Walter Márquez, quien demandó a la funcionaria por retrasar la causa abierta contra Nicolás Maduro. En pantalla tenemos que Márquez exigió inicialmente justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado Táchira entre los años 2014 y 2015. Posteriormente, recurrió al mismo tribunal para demandar a Maduro por el delito de exterminio como consecuencia de la privación de alimentos y medicinas a la población venezolana. El exalcalde mayor, Juan Barreto, en entrevista exclusiva para Beneprés, pidió nacionalizar el diálogo y aislar y neutralizar a los radicales de ambos extremos para poder encontrar salidas pacíficas a la crisis que vive Venezuela. El dirigente chavista tildó al régimen de Nicolás Maduro como el peor de toda la historia republicana de Venezuela. Veamos. Lejos de esa oposición irresponsable y lejos del mal gobierno, tal vez el peor de los gobiernos que ha tenido nuestra época cívico-republicana como es el gobierno de Nicolás Maduro. Y en esa franja creo se encuentra la mayoría de los venezolanos, según dicen las mediciones y las encuestas, esa es la gran noticia estadística, ya no se trata de una situación eventual sino de una tendencia creciente donde los venezolanos nos estamos asqueados. En materia económica, el analista financiero José Ignacio Guariño en entrevista para nuestro programa en la mañana aclaró que el precio del dólar se contuvo por varias semanas, producto del control estricto implementado por el gobierno a través del incremento de los conscientes del encaje legal. Asimismo destacó que el incremento en el valor de la divisa registrado en los últimos días obedece a unos pagos otorgados por PDVSA en Bolívares a sus proveedores. Guariño explicó además de dónde salen los dólares que circulan en Venezuela. ¿Cómo en Venezuela han entrado tantos dólares si nosotros no producimos dólares? Aquí queda una interrogante brutal. Esto puede presentar un tema de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas. ¿Por qué lo digo? ¿Será que hubo muchas personas que no pudieron bancarizar esos dólares en efectivo y los metieron en el sistema? Esa es una gran pregunta. Es posible. Es la que yo más veo posible porque PDVSA no va a meter los dólares en efectivo en la economía. PDVSA necesita esos dólares para otras cosas o el Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿será que algunas personas que tenían unos dólares vuelvo y repito y dejo la pregunta al aire? ¿Será que fueron los que bancarizaron esos dólares? Eso tenemos que investigarlo. Por eso he dicho y lo digo con toda responsabilidad tenemos una economía altísimamente distorsionada. Masacre en el sur del país. En el estado Bolívar se han registrado en lo que va de 2019 siete sucesos que han conmocionado a la nación. Secuestros, extorsiones, asesinatos múltiples, robos y mafias mineras componen el ecosistema del estado que se ha posicionado como el más violento de Venezuela. En Benepreces realizamos un reportaje especial que recoge los hechos sangrientos más resaltantes de la entidad destacando lo sucedido el pasado día del niño cuando una balacera en una parada de autobuses acabó con la vida de siete personas y dejó a varias heridas. En este ataque se utilizaron armas de alto calibre. Lo invitamos a leer todas las incidencias en nuestro sitio en internet www.benepreces.com Continuamos con informaciones en materia de sucesos y es que Juan Carlos Márquez ex directivo de PDVSA fue encontrado ahorcado en una vivienda de Alcobendas en la ciudad de Madrid luego de que empezara a colaborar con un juez que investiga la trama de blanqueo de capitales por parte de Raúl Morodo ex embajador de España en Venezuela. De acuerdo a la información reseñada por la agencia de noticias EFE la investigación adelantada por la audiencia nacional de España señala que la otrora funcionario rojo se habría suicidado. Desde el occidente del país nuestro compañero Lenín Danierir nos reportó que esta semana antisociales destrozaron y robaron la dirección de cultura de la universidad del Zulia desde instrumentos musicales hasta el cableado fueron saqueados por los delincuentes. Veamos la reseña de lo sucedido. Los delincuentes entraron a la dirección de cultura y se llevaron de todo desde instrumentos musicales hasta el cableado. Triste fue llegar para sus trabajadores ver como herramientas de enseñanza cambiaron involuntariamente de dueño. se llevaron muchos equipos de computación impresoras aire acondicionado algunos espacios mobiliarios algunos mobiliarios La universidad del Zulia padece por una falta de vigilancia es que es difícil conseguir personal que labore y espere tres meses para cobrar hay áreas de la casa de estudios que ya no funcionan Ya nosotros hemos sido víctimas en una de nuestras sedes en el simple champata fue desvalijada completamente hace unos meses Y la cosa va más allá Hay facultades que no tienen electricidad desde inicios de año Casi no hay estudiantes ni profesores En cierre técnico están muchas de ellas Desde el estado Zulia Lenín Danieri para la agencia de noticias BNPRES Y luego de 12 días de intensas protestas de calle contra su gestión el gobernador de Puerto Rico Ricardo Roseló oficializó a través de su Facebook Live su renuncia al cargo acción que según dijo se hará efectiva el próximo viernes 2 de agosto a las 5 de la tarde Luego de escuchar el reclamo hablar con mi familia pensar en mis hijos y en oración he tomado la siguiente decisión con desprendimiento hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada Y ahora nos vamos a lo más viral de la semana la captura del ex gobernador del estado huárico Eduardo Manuit en Costa Rica por retener y torturar a peones obtuvo más de 15 mil impresiones desde nuestra cuenta oficial de BNPRES en la red social Twitter y despedimos no sin antes agradecer a nuestro seguidor de la semana el profesor y rector de la Universidad Metropolitana en Caracas Benjamín Charifquer quien cuenta con casi 200 mil seguidores en la red social Twitter recuerden que somos BNPRES en todas nuestras plataformas digitales les acompañó Alberto Toro Bielma será hasta la próxima